Autoridades de salud anunciaron que las escuelas neoyorquinas permanecerán abiertas, aunque resurja la gripe H1N1. Oficiales también sostuvieron que no revelarán el número de estudiantes afectados por la enfermedad. Ambas medidas marcan una diferencia a la forma en que la ciudad enfrentó la crisis a principios del año, cuando comenzó la epidemia. La precaución de cerrar los planteles tendrá poco impacto en los esfuerzos para evitar la propagación del virus, según expertos. Muchos inmigrantes dependen del uso de tarjetas prepagadas para comunicarse con familiares y amigos a su país de origen. Sin embargo, eso se está convirtiendo en una pesadilla. La tarjeta Diamond enfrentaría a las autoridades por no cumplir lo prometido a sus clientes. Cuando compré una tarjeta me salió que no tenía para usar, no tenía dinero. Es por esto que la Comisión Federal de Comercio entabló una demanda en contra de la compañía y los distribuidores de la tarjeta Diamond. El director de la oficina de Manhattan, Leonardo Gordon, nos explicó que con esta denuncia buscan parar a quienes él considera malhechores. Leonardo Gordon afirma que de no denunciar estos engaños sería más difícil atrapar a los responsables. Si usted es víctima de esta estafa, la Comisión Federal de Comercio recomienda llamar sin cargo al número que aparece en pantalla o ingrese a nuestra página de internet, telemundo47.com, donde también encontrará información sobre cómo protegerse de este tipo de fraude. Sánchez, de origen cubano, salió de su vivienda alrededor de las 10 de la noche y se dirigía al Instituto Pratt, donde cursa estudios y está localizado a solo cuadras del apartamento. El brutal asalto ocurrió aquí, entre las avenidas Lexington y Grand, donde según la policía, la víctima fue terriblemente golpeada tras haberse resistido a entregar todas sus pertenencias. Fue pateado, tirado al piso y golpeado con una barra de metal hasta quedar inconsciente. Así fue como los supuestos cinco asaltantes lograron despojarlo de su celular y la tarjeta de banco. Según las autoridades, los sospechosos tienen entre 16 y 20 años. Si usted reconoció a alguno de estos individuos que aparecen en el video, llame confidencialmente a la policía al 1-800-577-TIPS. Bienvenidos a Cine, Música y Más. La agrupación Calle 13 visitó nuestros estudios para hablar de su nuevo proyecto y no se trata de un álbum de canciones. Sin Mapa es el documental que residente y visitante estuvieron produciendo por dos años a través de un viaje por diferentes países de América del Sur y que finalmente promocionan. Fija una comunidad donde se comparte todo, la gente, algo que yo no he visto en ningún país del mundo. Era una comunidad que se comparte todo, nada es de nadie, todo es de todos. No hay policía, no hay gobernadores, no hay nadie que sea el jefe supremo, hay un chamán. Experiencias como estas cambiaron las expectativas de este dúo que en principio se aventuraron a descubrir nuevas culturas para enriquecimiento de sus canciones, pero que terminaron conociendo un mundo muy diferente al que esperaban. Como nadie peleaba por tener más, era como que todo el mundo tenía lo que necesitaba allá. Y eso es una lección para los sistemas en el que vivimos, políticos, este sistema capitalista, donde es una pirámide y es el más que tenga, es el que domina. Ahí no era así, era como que todo el mundo tenía lo que necesitaba, lo necesario y ya. Y eso para mí es una superlección. Si iban a recoger la comunidad, pues la recogían todos en el conjunto, todos salían a recogerla. Si iban a trabajar, a hacer las cánovas, pues salían todos los hombres a hacer las cánovas. Los integrantes de Calle 13 concluyeron que ahora que tienen un mejor entendimiento de lo que pasa a nivel global, podrán aportar más a su música, la cual definieron como artesanal. Y es esta una información que muchos varones van a lamentar. Una encuesta realizada por dos compañías de internet descubrió que la mayoría de las mujeres son más felices, escuchen bien, gastando más dinero que teniendo relaciones sexuales. El sondeo expuso dos alternativas, disfrutar más del sexo o ahorrar 50 dólares a la semana. La mayor parte de las consultadas escogió esta última opción. Las mujeres que participaron en la encuesta explicaron que el dinero es más útil en principios de recepción.